Antes de viajar a Perú, la Presidenta defendió la reforma judicial. Durante un acto en Casa Rosada dijo que los cambios que propone su gobierno son para mejorar el accionar de la justicia. Sin hablar directamente sobre la denuncia del lavado de dinero, afirmó que con las nuevas leyes habrá más herramientas para investigar este tipo de delitos. La gente tiene que enterarse, estas cosas no se saben. Entonces toda la gente piensa, bueno no, es el tema de la ley de medios. No, la ley de medios es, vuelvo a repetir, la punta del iceberg. En realidad es lo que demostró cómo se maneja todo esto. Después vino lo de la rural, después vinieron los impuestos de la Nación, después vienen las causas de lavado, de Susana Trimarco, y lo que nos enteramos todos los días, alguien que quede en libertad y que al mes va y mata a alguien, un juez que libera al otro, porque bueno, cosas que yo no digo, quiero también no plantear una discusión con garantistas, no garantistas, esta discusión que aburre, que cansa. Solamente queremos justicia en la Argentina, pero una justicia que sea pareja para todos, como también en las medidas cautelares. ¿Quién puede pensar, quién puede pensar en esta República Argentina? No nos quiera, nos quiera mucho, nos quiera poquito, mucho o nada. ¿Quién puede pensar que este gobierno va a tomar medidas cautelares contra sectores vulnerables, si el principal ataque que este gobierno tiene es por proteger a los más vulnerables y a los más despositivos?